Sí, como pueden ustedes observar, lamentablemente hay dos personas fallecidas por armas de fuego. Nosotros recibimos esta información a través de la central de radio que nos informó que existían dos personas heridas, entonces inmediatamente movilizamos las unidades, nos trasladamos acá, revisamos el operativo pertinente para tratar de ubicar a los causantes. Producto de esto tenemos un vehículo recuperado, las personas que estaban en el interior y que serían los presuntos causantes de las muertes habían abandonado el lugar. Aparentemente sería propietaria de algún familiar de la chica que falleció. Como ustedes ven, están en las unidades especializadas realizando el levantamiento de información. Lo que conocemos aparentemente sería producto, se dedicaría a la venta de micro tráfico. Entonces por ahí viene la situación, sería el causante de estas muertes. Como les dije, están ya las unidades investigativas, están levantando información. Posiblemente ya, incluso ya hace cinco días, habían sufrido ya una amenaza. Entonces, obviamente presumimos que de esa situación.